¡SILENT HILL 3! para no sufrir, mientras les explico por qué estoy grabando este juego, hace unas cuantas semanas me parece, les había preguntado cuál era su Silent Hill favorito que me recomendaran cuál era el bueno, alguno chido o algo así, y pues me han dicho que entre el 2 y el 3 ¡Ay Dios mío! ¿Qué es eso? ¡What the fuck! Bueno, vamos a verlo, ¿no? Ok, eso parece ser un caballo Es perturbador, ¿no? ¡Qué asco! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Pero bueno, les había preguntado cuál juego les gustaba más si el 1, el 2, el 3 o cualquiera y me han dicho que el 2 y el 3 He escogido el 3 básicamente porque la chica bueno, la protagonista es una chica y es muy linda y tiene el cabello corto y ya deberían saber que a mí me encantan las chicas con cabello corto entonces, realmente no es la única razón por la que lo escogí Pero bueno, vamos a entrar a la historia El personaje se llama Heather es muy linda, como podrán notar y pues no sé dónde estamos No sé, yo tampoco sé dónde estamos Esto no está bien Esto no me gusta Tenemos un cuchillo Un cuchillito Y pues quiero empezar esta serie, gente La verdad, me emociona mucho jugar un juego verdaderamente de terror Los controles están un poco curiosos Las cámaras, los ángulos de cámaras Esto es algo que me gusta mucho Me recuerda mucho al Resident Evil A los primeros Resident Evil Me atrae mucho traer un juego que es verdaderamente de terror Un muñeco y un conejo No es un disfraz ¿Hay alguien dentro? Parece ser que sí pero no me apetece comprobarlo Ni a mí ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Fight Nights at Freddy's? Vale Este es un verdadero juego de terror No como los juegos de terror de hoy en día Que... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ok, ok Ok, ok Ok, no necesito ¡What the fuck! ¡What the fuck! Ok, he entrado aquí Ok, dime que no pueden entrar, por favor Ok, creo que no pueden entrar Perfecto Les estaba diciendo No es como los juegos de terror de hoy en día Es una percha con camisetas para vender No creo que sirvan de mucha ayuda Pues no, la verdad no Los juegos de terror de hoy en día Básicamente dependen de jumpscares De screamers y esas cosas Esto no Esto es el verdadero origen ¿Origen, eh? El verdadero origen del terror Cuando no dependía solamente de esos factores Sino de la ambientación, la música O sea, realmente te adentra aquí A lo que vendría siendo el terror Horrible Y pues... No sé, este... No tengo muchas ganas de salir Pero... ¡Ay, Dios mío! Pues vamos afuera Porque creo que aquí no hay nada Interesado ¡What the fuck! ¡What the fuck! Ok, ok Bueno, vale No podemos ir por aquí Está bien Correcto Perfecto Se puede... Ok, bien Eso está mejor Hay más de esas cosas, ¿no? ¡What the fuck! Ok, no sé No tengo idea de qué rayos sean Pero yo paso de ellas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡What! Perros salvajes Ok, bueno Pues no me puedo quedar quieto Porque hay... ¡What! ¿Qué es eso? No me puedo quedar quieto En un solo momento Porque me atacan los monstruos ¿Vale? No tengo idea Ni siquiera hubo un tutorial No hubo nada Eh... Ok Ok Solo sé que... Tengo un cuchillo Ok, bueno Puedo usar el cuchillo Eso es bueno Es saber Es bueno saber Que puedo usar el cuchillo ¿Se puede entrar aquí? Está cerrado ¿Qué hay ahí? ¿What the fuck? Vale, vale, vale Estamos en las vías ¿Por qué no? Claro que sí Ok Bueno Este es uno de los mayores juegos de terror Me apetece mucho jugarlo Jamás lo había jugado antes, gente Pero sí que es altamente recomendado Para los fans del terror Entonces esta va a ser una serie de gameplays Que me apetece subir Que no van a estar editados Así como normalmente lo suelo editar ¿Verdad? Van a ser más enfocados Oh, oh shit Oh shit Tranquila, tranquila Ok, lo siento Van a estar más enfocados A lo que vendría siendo la historia Entonces si tú eres de esas personas Que solamente Quiere ver League of Legends O lo que sea Pues vete de aquí Este video no es para ti ¿Vale? Este es para la gente Que disfruta estar en el canal Y que le gusta verme comentar Y que está interesado En una buena historia Porque este es muy buena historia ¿Y qué está pasando, eh? Oh shit Oh shit ¿No me puedo mover? Por favor dime que me puedo mover Vale ¿Y qué se supone que hiciera ahí? Yo pensaba que me iban a poner Que presionar algún botón O algo así para correr, ¿no? Ah, amigo Ah, amigo Eso tenía que pasar Me imagino que a fuerzas Tenía que pasar ¿No? Esto me recuerda al 1 Porque les digo Yo jugué el 1 Y en el 1 comienza más o menos igual Como que no tienes manera de escapar Y te mueres Pero era un sueño Esto es un sueño, ¿no? Oh, sí Era un sueño Qué bonita es Me gusta mucho Cómo me han hecho el personaje La verdad O tal vez solo es porque Tiene el cabello corto No sé Soy débil Lo sé Lo sé Las chicas con cabello corto Me ponen loco Vale Ok Ok Happy Burger Bueno Al menos las cosas son lindas ¿No? Eso estuvo muy terrorífico Yo me imagino que eso del sueño Era como que para que Aprendiera los controles Más o menos, ¿no? Y ahorita ya empieza El verdadero juego Vale Está hablando con su papá ¿No? Eh, je, je, je ¿Y este quién es? Así que, ok ¿Qué quieres? Ok Ese señor es perturbador Claro Detectiva las pelotas Tú eres un pedófilo Eso es, Heather Yo hubiera hecho lo mismo La verdad Sí No hablen con extraños Es lo que yo dije Bueno Puede que sea una Persona buena, ¿no? Pero típico Que no le haces caso Y cuando más lo necesitas Ya no va a estar O algo así, ¿no? ¿Estás seguidme? ¿Tengo que gritar? Je, je 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 Je, je, je Je, je Je, je, je Je, je, je Je, je, je Vale, aquí ya me puedo mover yo Je, je, je 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 La marca que hay en este espejo De algún modo me resulta familiar De qué la conozco Dónde la he visto antes Y por qué me duele tanto la cabeza Cuando trato de recordarlo ¿What? Ah, vale, vale, vale Esto es para guardar Esto es para guardar Correcto Y ya guardé, ¿no? Sí, creo que sí Ok, perfecto Ok, esto es para guardar Entonces cada vez que veamos Estas marcas en los espejos Podemos guardar el juego ¿No? Bueno, y Entré para hacer del baño Ya puedo salir ¿O cuál era el propósito de esto? Ese extraño detectivo Está allá afuera Será mejor que nos salga Ah, ok Entonces, ¿qué vamos a hacer? No me gustan los espejos Es como si hubiese un mundo desconocido Al otro lado Yo pensaba eso Cuando era pequeño Y la persona que me mira No soy realmente yo Sino una imitadora Oh Sé que suena estúpido Pero esa es la sensación que tengo Yo también, ¿eh? Aunque seguir pensando en ello Me hace sentir muy mal Oh, damn Oh, damn Creo que ahí hay alguien Lol Si está ocupado Seguir llamando Es muy descortés Por mi parte Lol, hay alguien ahí Vale No me gustan los espejos ¿Y qué se supone que haga? No puedo entrar No puedo hacer nada ¿Salir por la ventana? Ah, lol Puedo salir por la... Claro La típica excusa De que voy al baño Me salgo por la ventana Sí, 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 sí Por supuesto Bueno, pues vamos por este pasillo No es nada tétrico No, claro que no Esto no es un cliché de películas Un pasillo solitario No, señor Bueno, vamos a entrar aquí, ¿no? Vale Han quitado la musiquita bonita que estaba La puerta está bien cerrada No se abre de ningún modo Correcto Estos ángulos de cámara Me da miedo porque no puedo ver Hacia dónde voy El cerrojo está roto No puedo abrir la puerta Ok, correcto What the fuck, cámara Ahí está Está cerrado Ok Y acá Me tengo que acostumbrar un poco a los controles, gente Es un poco complicado moverla y tal Estoy acostumbrado, pues, a que la cámara te siga Y no que esté fija en ciertos puntos Oh, damn Oh, damn ¿Por qué está esa planta tirada? ¿Y por qué está tan sucio el piso? Holy Holy Madre Pity Pines Ok, esto se está poniendo interesante Esto se está poniendo más que interesante Señor detective ¿Dónde está, señor detective? ¿Se puede entrar aquí? Perfecto Oh, cinemática Ok Una pistola Bueno, qué bueno que encontramos una pistola, ¿no? Me siento más seguro con una pistola conmigo What the fuck Oh Eso es una... Oh Ah, que asco ¿Y por dónde come si no tiene boca? What the fuck No, por favor, dime que no voy a pelear contra eso Son los mismos del sueño, ¿no? Se parece al que salió en el sueño al comienzo Oh, damn Los gráficos me recuerdan mucho al Resident Evil 4 Oh, damn Dispárale Ok, bien hecho Dispárale más, mujer Bueno Y se queda sin... Se queda sin balas Claro, típico Oh, shit ¡Muévete, mujer! ¡Muévete! ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿Lo maté? Qué linda es Se hace muy bonita Como muy inocente Ok Definitivamente no es humano Nunca había visto un animal así Y desde luego no es un disfraz Parecerá una locura Pero monstruo es la única palabra para definirlo Aunque no creo estar loca Ok Y si está muerto, ¿verdad? Típico que se vuelve a levantar o algo así A ver, quiero ver esto Lo que sé... Lo que sé es que es algo muerto Debería llamar a la policía Pero no me creerían si les digo Alguien ha sido asesinado por un monstruo Pues no le digas eso Solo dile que hay un muerto, maldita sea Dios Inspeccionemos la zona ¿No se puede? No es que huye la ropa Pero este no es el momento ni el lugar Buen punto, Heather Buen punto ¡Ajá! Tengo balas de pistola Ok, ok Estas son balas de pistola Ok, vamos a identificarlas Para que siempre que veamos unas Pues las recojamos Es bueno tener balas Con esto se apunta Vale, acabo de recargarla Muy bien Entonces me imagino que disparas con... Ok, bien Esa ha sido una bala de pistola desperdiciada Correcto Pero tenía que saber los controles Es que no te explican los controles O sea, al principio te ponen así como... Como el sueño para que aprendas Pero pues no te dan chance porque hay monstruos Hay algo en esta cara Es un poco escalofriante Sí, ciertamente lo es Vale Ángulos de cámara, por favor Please La puerta del Mario no se abre Será mejor que lo olvide Pues lo olvido El cerrojo está roto Bien ¿Qué tal aquí? El cerrojo está roto Este es de estos juegos que tienes que investigar Cada detallito Cada cosita Porque si se te pasa algo Pues valiste Penis Está abierto Oh, yeah Oh, 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 oh Merry Christmas No, no No, gracias No, gracias No necesito investigar eso Estoy bien así Aprieto el botón Pero el ascensor no viene ¿Estará roto o qué? ¿Y aquí? Perfecto Bueno, al menos aquí no hay monstruos Es de esos juegos que está lleno de puzzles O enigmas Como lo quieras llamar Rompecabezas Que tienes que What? Ok, ok Bueno, tengo un arma Tengo un arma Está muerto ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? What the fuck? Se murió, ¿no? Si le sale sangre es que está muerto Ah, lo puedes patear Lol Ya no me deja patearlo Si no me deja patearlo Es que está bien muerto No espero yo Ok, no hay un botón para recargar Estoy presionando la R Pero no recarga Así que Bueno Este es nuestro inventario Mapas Notas Opciones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Colgante Papá me dio este colgante Por mi cumpleaños Es una de mis posiciones más preciadas Llave de casa Esta es la llave de mi puerta de entrada Vale Armas Tenemos el cuchillo Tenemos la pistola Que está equipada Con cuatro balas Ok Suministros Aquí están las balas Recargar, perfecto Esto es lo que yo quería Ya está recargada Diez balas Perfecto Correcto Bueno, pues ya Está recargada Como podrán ver No tenemos ni siquiera Algún Hood Que nos diga Cuántas balas tenemos Hay demasiadas puertas aquí Dios mío Lol What the fuck Perrito Perrito bonito Perrito bonito Lo siento Lo siento Lo lamento Igual ya estabas muerto Pobrecitos perritos Me dan mucha la... Lolo pateo Ay, bueno Pues está bien Eres un monstruo No cuentas como un perrito lindo Tengo Tazajo de ternera Vale ¿Y para qué me sirve eso? Suministro, será Se puede comer Me imagino, ¿no? Carne seca procesada A veces basta Para distraer a los... Ah, amigo Esto puede servirnos Para no gastar balas, ¿no? Perfecto Bueno, qué bueno que lo vi Para distraer a los monstruos Ok Cerrado Ok, ok Ya está Le piqué demasiadas veces Esto está abierto Esto se puede coger, ¿no? Una bebida isotónica Me imagino que esto es como... Para curarse Y balas de pistola Correcto ¿Qué es esto? Ha caído algo entre la mesa y el suelo Creo que tal vez sea una llave Si tuviese los brazos más largos Quizá podría alcanzarlo Hay un enorme montón de cajas de cartón En la mesa llena de libros Es demasiado complicado Mover algo tan pesado Ay, bitch, please No has de poder quitar una caja Y una caja Para después mover Es más, ahí tu mano Perfectamente cabe Pero bueno Me imagino que necesitamos Esto es para guardar, ¿no? Sí, esto es para guardar Ok Me imagino que necesitamos algo Para alcanzar esa... Esa cosita Guardado completado Vale, tenemos nueve minutos De gameplay Y no sé qué tan largos Hacer los gameplays La verdad Eh... Sí llevamos... ¿Cuánto llevamos? Llevamos ya diecisiete minutos Madre mía Sí, sí Eran seis minutos De gameplay en la historia Pero ya eran diecisiete minutos Bueno, vamos a jugar un poquito más Ahorita veo cuando lo corto Tampoco quiero hacerlos tan largos Espérate que me falta una puerta acá Aquí El cerrojo está roto No puedo abrir la puerta Correcto Correcto Ahí está el bicho que matamos antes Muy bien Ah, a ver Necesito Reiniciar la cámara, gente Porque solo puede grabar Veinte minutos seguidos Entonces voy a hacer un corte Y vuelvo rapidísimo Vale, ya estamos de regreso Eh... Sí, pues les digo La cámara solo puede grabar Veinte minutos seguidos Y después de eso se interrumpe Entonces no quiero que se interrumpa Y me eche a perder todo el gameplay Así que la he reseteado otra vez Podemos entrar aquí Perfecto ¡Panes! Panecitos Es pan Pero no, no tengo hambre Así que mejor Que no me preocupe Ok ¿Y estas pinzas? ¡Ah! Se pueden coger Tengo un par de pinzas Las pinzas las podemos usar Para coger la llave, ¿no? Sí, es que eso es más que obvio Estoy seguro Estoy 100% seguro Helen's Buckery Crispy toasted bread Right to your very door Everything on sale Aquí hay un folleto Pan tostado y crujiente En su misma puerta Todo a la venta Panaría de Helen ¿Vale? ¿Y eso que tiene de relevante? Es pan Pero no tengo hambre Así que mejor no me preocupo Ok Creo que eso era lo único de aquí Vamos a seguir explorando este cuarto Y después regresamos a lo de las llaves Se escuchan ruidos extraños ¿Se puede entrar aquí? ¡Oh, damn, pity, honey Oh, shitty penis! El cerrojo está roto Ok Puede que esa llave sirva para abrir alguna de estas Está cerrada Y yo creo que va a ser esta Porque tiene un candado ahí bastante ¡Oh, oh, ok, ok! ¿Podemos matar estas cosas? Es que siento que debería de guardar mejor las balas Porque no sé Me dan mucho miedo esas cosas Están demasiado grandotas Y se ve como que tienen mucha vida Por lo que vi el primer monstruo pues Que salió Se gastó las 10 balas de la pistola Tuve que recargar Entonces No sé qué tan Qué tantas balas nos vayamos a ir encontrando Pero Vamos a recargar Definitivamente no quiero gastármelas O sea, puede que en algún momento Realmente las necesite Había escuchado que había jefes Aquí Jefes ¿Dónde era la puerta de la llave? Creo que era acá Hay jefes Y subjefes Y cosas así Está Pyramid Head No un clásico El que tiene esa cabeza de pirámide Tal vez necesitemos ¿Dónde era? Alguien que me diga Creo que era aquí Correcto Correcto Reno ¿Ha caído algo? Sí, 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 sí Ajá Es demasiado complicado No servía de nada Tal vez la tengo que usar yo, ¿no? Yo pienso ¿Dónde está? Objetos ¿Qué estás? Usar Vale Yo decía Sí, pues se me hacía raro Que no la usara, ¿no? Dije Mi esfuerzo para nada Correcto Tenemos la llave Ok ¿Y luego qué? Bueno El único lugar Donde se me ocurre Que la puedo usar Es en esa puerta Que habíamos visto antes What the fuck What the fuck What the fuck No, 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 no No, no, no Oh, oh, oh Directo en la vagina No, no, no Quítate, quítate No, no, no No, no No, no No, no Llamaste a tus amigos Perra Eres un pussy No pudiste solo contra mí Así que llamaste a tus amigos Directo en la vagina ¿Vieron cuánta sangre me sacó? Eso me quitó vida La vida la puedes ver aquí, gente Donde dice status Sí, se supone que el color azul Es lo mejor Así que Creo que estamos bien Creo que no me bajó mucho Ok ¿Se puede usar la llave aquí? No ¿Se puede usar la llave acá? No Ok Adiós, 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 adiós What the fuck Me aturé, me aturé, me aturé Me aturé, me aturé Ok, ok, correcto Muévete, pero muévete No me puedo mover No me puedo Oh, oh, oh Casi me pega What the fuck No me podía mover Se quedó así Como que viendo Oh, lo logré Soy estúpida Ok, tenemos 22 minutos de gameplay, gente Vamos a interrumpir el gameplay justo aquí Lo vamos a dejar justo aquí, gente Estamos en una tienda de cómics Ninguno de los libros parece interesante Son de esos que puedes comprar en cualquier sitio Correcto Bueno, pues sí, gente Eso ha sido el primer episodio de esta nueva serie que quiero comenzar No quería decirles No quería aburrirlos mucho al inicio del video explicando todo y tal Pero ahora sí que les voy a explicar La verdad es que me apetece traer un playthrough Que vendría siendo pues cuando juegas un juego Como un let's play, ¿no? Por así decirlo Cuando empiezas a jugar un juego y te lo estás pasando Pero sin tú saber qué hacer No es un wall truth No es una guía No es nada de eso O sea, es totalmente estoy en ceros Ya había jugado el Silent Hill 1 También me he visto las películas La verdad es que es un clásico del terror, gente La verdad Y pues realmente Yo creo que tiene mucho potencial Si eres de esos que les gustan las series más enfocadas a la historia Más que edición y tal O sea, como habrán notado allá No va a estar editado Solamente vamos a ser ustedes y yo Y pues aquí nuestra querida compañera Heather En sus aventuras en Silent Hill Y la verdad me parece muy interesante Nunca había subido una serie así al canal La de Slender sí es de historia Pero estaba más editado para dar risa, ¿no? Y esto pues va a ser más que nada terror Y un poco de suspenso Y no sé No sé Pero bueno El caso es que Me emociona mucho Traer esta serie Espero que a ustedes también les guste Espero estar haciendo lo correcto También recordarles Que ya casi es mi cumpleaños, gente Como les dije Les iba a estar recordando Cumplo años El 5 de diciembre Es este sábado ya Creo que cae el sábado A lo mejor Y soy estúpido Y no cae el sábado Pero bueno Es el 5 de diciembre Les recuerdo que si quieren Me pueden enviar cositas lindas Ahí a la página de Facebook Sus cartitas O algún fanart O alguna felicitación Cualquier cosa Pienso hacer un especial Después en el que Sus comentarios y cosas Van a salir Entonces si quieres hacerlo Pues adelante Y si no Pues no lo hagas Y ya está Y pues eso sí Que ha sido todo, gente No va a haber saludos Para este video Así que Pues eso vendría siendo todo Ya sabes que Si te gusta la serie Apóyame con un like Y un comentario Así yo podré Seguirla haciendo Esperemos terminarla Ya saben que yo nunca termino Las series Pues esperemos que está así Y pues nada más Yo los veo en el próximo video Hey, que onda gente Aquí Andy Garo del futuro El Andy Garo del pasado Les dijo que no iba a poner saludos Pero me parece necesario Así que lo voy a hacer Más que nada Porque le debo Un saludo especial A una chica Bueno De hecho Me lo ha pedido Un suscriptor Que le felicitara A una amiga de él Que es suscriptora mía O sea En teoría Los dos son suscriptores míos ¿Vale? Pero él me ha pedido De favor que la felicitara Porque su cumpleaños Fue el 19 de noviembre Hace Pues más de una semana Más o menos Entonces Pues me dijo Que se la podía felicitar Así yo De saludo Y pues la verdad Es que este suscriptor Es bastante Bastante buena onda Es amigo mío Lo tengo ahí agregado Hemos jugado mucho Hemos platicado Ese Y dije bueno Ok ¿Por qué no? Entonces al final de cuentas Ella es una suscriptora Y así que pues ¿Por qué no voy a felicitarla? ¿No? Ya he hecho esto antes Así que bueno Su nombre es Nicole O Nick Shawl Así la veo yo en Facebook Realmente no sé Cómo te gusta que te digan Pero bueno Te voy a decir Nicole Si te llamas Nicole Te voy a decir Nicole Entonces muchas felicidades Espero que te la hayas pasado súper Espero que lo hayas disfrutado Con tus seres queridos Y no sé Te mando un abrazo Y feliz cumpleaños Aunque sea un cumpleaños atrasado Te voy a cantar Cantar Te voy a cantar Las mañanitas en coreano Porque en español Es muy mainstream ¿Vale? Bueno Y ya está Es lo único que me sé De las mañanitas en coreano Realmente espero que te lo hayas pasado súper Y pues nada más Ya me extendí mucho Te estoy dando demasiada Demasiados minutos de fama ¿No? Bueno Vamos a pasar a los saludos Ahora sí La gente que ha compartido el video Y que se ha ganado sus saludos Ya sabes que si compartes cualquier sal Cualquier video mío Y me mandas una captura A la página de Facebook Comprobando que lo hiciste Te saludaré En el siguiente video Que suba ¿Vale? Entonces estas personas Se ha ganado el saludo José Vázquez Jorlster O Jorlciter No sé si es una L o una I Creo que es una L Jorlster Diego Monsalve Diego Sarabia Fabricio González Y Yuma B Una suscriptora también Bastante activa Que me envía muchos mensajes Mucho, mucho, mucho Y es muy buena onda también Y me ha hecho fanarts Y bueno Es una gran suscriptora La verdad También Me han mandado un fanart ya De Nicox Prox Y Andrés Hidalgo Han sido dos personas Que es este que están viendo Aquí en pantalla Está muy bonito Este Viene en mi nombre ahí Dice Andy Garo Todo épico ¿No? Ahí con el Con los memes Muchas gracias La verdad Me pidieron que les hiciera promoción A un A un A un Twitter No sé por qué Ni para qué Pero bueno Es este que están viendo Aquí en pantalla Arroba Hidalgo 203 No tengo idea De que se trate Ni nada Pero me dijo Hazme promoción Sí, por favor Y bueno Pues ya me hice un fanart ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces Pues nada más Eso sí que ha sido todo Gente Ahora sí que me voy a ir FK Ahora sí por fin Ya me voy Adiós Yo los bendigo En nombre de Timotiamat Y pues nada más Gente Eso sí que ha sido todo